Hola, soy Karina Mora, Relaciones Públicas y Responsabilidad Social del Club América. Llevo aquí 12 años, cuando yo llegué habíamos no más de 6 mujeres, pues creo que la evolución ha sido enorme y me da muchísimo gusto que más mujeres tengan esa oportunidad de entrar a un club tan grande. La verdad no me lo imaginaba, pero también es un ejemplo perfecto para darnos cuenta que se vale soñar y que podemos estar en un club tan importante, donde también nos incluyen y nos hacen parte de. Responsabilidad social es una de las partes más bonitas e importantes del club, porque aporta muchísimo a la sociedad. La parte de responsabilidad social también ha crecido, ya que es súper importante que todos los integrantes de este club, tanto jugadores, jugadoras, cuerpo técnico y empleados, aportemos un poco a la sociedad. Mi mejor experiencia a lo largo de estos 12 años han sido varias, además de aprender muchísimo, de adaptarte a presidentes, cuerpos técnicos, compañeros, compañeras. El momento que a mí me dejó marcada fue cuando fuimos campeones a América Cruz Azul, que íbamos perdiendo 2-0 y en 5 minutos todo cambió y al final todos estábamos felices en la cancha. Ahí es cuando, qué te puedo decir, me vuelve a emocionar. Siempre fui una persona que tenía enfocado perfecto lo que quería y seguir soñando. Me acuerdo muchísimo cuando iba al Estadio Azteca y yo veía a una mujer de falda y siempre dije yo quiero estar ahí como ella y pasaron los años y ahora ahí estoy, con otro tipo de responsabilidades, pero creo que los sueños se cumplen. Nunca se dejen llevar por las críticas o por los comentarios que pueda haber de fuera, de alguien. Simplemente cree en ti y lucha por lo que tú quieres.